Cuando Díaz-Canel, precisamente el cingado mayor, cuando se enteró que Liz Cuesta le estaba pegando los tarros. Un aplauso a Liz Cuesta. Qué clase de tipo más tarrudo a hacer, ¿no? Ay, Dios mío, ¿tu viste eso? El tipo se enteró que Liz Cuesta le estaba loco por salir de ella. Ay, mi madre, qué cosa más grande.